Hola, soy Tiempo de Cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén todo bien. El Congreso del Estado de Aguascalientes, México, ha declarado persona non grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Soy Tiempo de Cambio y antes de entrar en detalles con la noticia, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, si no lo estás, para que no te pierdas ninguna de las noticias que aquí compartimos. Dicho esto, vamos a entrar ya con lo que es la noticia del día de hoy. Y es que a Evo Morales las cosas, como que el teatro se le viene cayendo poco a poco y después de ser el hombre poderoso, el hombre fuerte, el hombre que llevaba 14 años en el poder y que pretendía perpetuarse, si fuere posible durante toda su vida, en el poder, en el gobierno de Bolivia, poco a poco se le han venido cayendo esos honores. Y después de ser presidente, a haberse obligado a una huida, como cualquier delincuente, prácticamente. Llegando a México, claro, en México ha sido recibido y arropado por el partido Morena de López Obrador, no sin antes decir que ya se le está terminando también, ya se le está cayendo el teatro, ya se le están terminando los honores, porque hace unos días a Evo Morales le giraron una orden, ¿verdad?, por parte de la Interpol. Imagínense ustedes, ya estas son palabras mayores, señores. Donde le notificaban a Evo Morales la necesidad de localizarle y de conseguir información detallada acerca de su persona por parte de la Interpol. Pero la noticia de hoy es que el Congreso del Estado de Aguascalientes de México decide declarar persona non grata. O sea, no eres bienvenido, no eres bien recibido. Al expresidente de Bolivia, Evo Morales, al calificarlo de dictador y de generador de inestabilidad económica y social en su país, Bolivia. La declaratoria quedó plasmada en un punto de acuerdo aprobado por la mayoría de con los votos del PAN y del PRI. Diputados del Blanquiazul impulsaron el punto de acuerdo en contra de Evo Morales, que advirtieron ha sido arropado por Morena, quien se ha dedicado a proteger y solapar a dictadores y delincuentes. Esto, advirtieron, no será permitido en nuestra entidad. Desde Aguascalientes, Acción Nacional pone el ejemplo y exhorta al gobierno de México a dar cabal cumplimiento a la Convención sobre Asilo Político, ya que el dictador actualmente tiene procesos políticos y penales abiertos en su país, afirma la bancada Blanquiazul. En tribuna, el diputado del PAN, Gustavo Báez Leos, destacó que el pasado 13 de noviembre el gobierno federal recibió al político boliviano para brindarle asilo político, con tratos y protección que los mexicanos y las mexicanas no reciben con el actual gobierno federal. Señores, ya, ya se le viene abajo toda la tribuna, todos los honores, todo el teatro de Evo Morales. Y ahora lo que le queda, que es hacerse la víctima. Un saludo para todo mi gente, compartan las noticias y ya saben, vamos duro. Cada teléfono que comparte estas noticias es un altavoz en contra de los regímenes y de la censura a los medios de la libertad, a los medios independientes. Así que saludos, no te pierdas las noticias, actívate y vamos a compartirlo porque en la compartida está el secreto. Un saludo, hasta la próxima.